Un, dos, dale Sé que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Ay, la negra dice que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Ay, la negra dice que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Ay, la negra dice que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Ay, la negra dice que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Ay, la negra dice que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Ay, la negra dice que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Ay, la negra dice que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Ay, la negra dice que ya no te quieres, pero yo sí quiero a mi beita Oye, negro, mírame Bueno, vamos a seguir disfrutando con lo mejor de la música corralera para que la pasen bueno Para que no se olviden de esta noche majestuosa y espectacular, dice maestro La manzana ¿Quién es la que está pidiendo los trabalenguas? ¿Ya se fue? Esa señora La manzana